Es un poquito fuerte, pero es necesario. Oye, dicen que cuando el río suena es porque el agua baja brava. Yo lo único que digo, Dios líbrame de la mansa que de la brava me libro yo. Me tocó a mí romper el año y escribir la carta que nunca desea. Con la carta que ya muchos titubean. Porque plasmo la verdad y aunque te duela prefiero ser un demonio que un ángel disfrazado para la pelea. He tenido altas y bajas como Dieselmighty. Como ocho intercesiones pa' que Fran ya deje el calle. He caminado por la calle, es que la calle a mí me hizo. A diferencia de ustedes nunca me quedé en el piso. En el piso donde te dejan pegado si eres falso. Y como Cristo terminarás caminando descalzo. Yo prefiero caminar descalzo por mis letras mionicas. Y como Cristo ser humillado por la corona. Una corona de paz donde yo deseche todo mal. Y bautizarme de macedumbre para los hermanos. Que critican, te tiran pullitas y hasta te mastican. Gritan como Dalen, el derrumbe y no te justifican. Mere Broky. En tu película puedo ser loqui, pero no. No tengo que rebajar más a tu mundo. Yo soy el personaje principal que tiene. Dos libres del personaje que muchos desean. Que no tenga el centro. Que soy culpable de la locura que esté en mi mente. Soy loco por Cristo y aunque no lo crees, estoy coherente. Soy el responsable de cada barra que en ti penetra. Y si no penetras es lamentable, eres marioneta. No, no temeré lo que quieran señalarme a mí. No temeré. Sé que no quieran oírme, pero sigo aquí. Hay parte estable manejando situaciones de tu vida. Forman un enredo y terminarás con la mente ida. Con la mente ida como un fariseo siendo hipócrita. Con la mente ida como jura con citor y lógica. El diablo y sus secuaces ya promocionan su fiesta. Porque ya hay cristianos que no saben ni dónde se sientan. Brincando de banca en banca como si fueran le dimos. Y para poco culpan los pastores de suegos en trigo. Sabes que cría cuervos y te sacará los ojos. Lo que siembra tu cosechará, no leches al remojo. Debajo de la lluvia no me mojo. Porque gracias a mi grito tengo la sombrilla así para el despojo. No, no temeré. Yo que quiero enseñar el alma a mí. No temeré. Sé que no quieren oírme, pero sigo aquí. A veces siento que no tengo enemigos, que tengo amigos confundidos. Los que te apuñalas nunca me han querido. He caminado por las calles de sombra donde te señalan bajo la tormenta. Donde la mar es está quitada. Donde sienta la presión de las personas que te aman. Pero si caí, mato, a ver, ¿por qué creó en palabras? Las palabras se las lleva el viento y el amor carece. La hermandad pierde fortaleza, por eso perece. Para despojarme de cada ofensa que venga en contra. O ser realista y demostrarte que yo soy el conca. Te toca con la maquinaria que te desintala. Y produce el antivirus para eliminar la falla. La falla por estar pendiente a los frutos de otro. Bienvenidos a mi mundo donde reina el poderoso. Le echa fuera la maldad y la que venga a la destroza. Este es mi temporada y al diablito me desmontó. Oye, porque fuimos llamados a servir y no a ser servido. Porque fuimos llamados a ser agentes de cambio y no a ser agentes de maldad. Ya, mi temporada. Frank el Guerrero. Oye, y... ¿Cómo? Dicero ya, Ñel. Oye, esto era muy fuerte, pero... Era necesario. ¡Ese montó!